La vida siempre tiene sentido Recuerdos gratos de mi niñez En el barrio donde me crié Percibo el aroma del cafecito Que mi abuelita hacía en la fogata Iba al jardín a regar la flor A la que le hablaba con tanto amor Mientras escuchaba a los jovencitos Como ensayaban su serenata La vida es preciosa Tiene las manitas blancas Y sus becas son de rosa La vida hay que vivirla Para sentir que es hermosa Cuando uno quiere la vida La vida es con uno La vida es con uno La vida es preciosa Lluvia de plata cae en mi vejez Y es que la vida bonita es Si yo pudiera tener opción Pediría vivir muchísimas veces Y en cada hilo de mi vejez Con gusto ataría lo de mi niñez Que me ha hecho vivir Inyecta de alegría Remueve mi nostalgia Remueve mi nostalgia Y me enternece La vida es preciosa La vida es preciosa Tiene las manitas blancas Y sus becas son de rosas La vida hay que vivirla Para sentir que es hermosa Cuando uno quiere a la vida Cuando uno quiere a la vida La vida es con uno Celosa La vida es preciosa Tiene las manitas blancas Y sus becas son de rosas La vida hay que vivirla Para sentir que es hermosa Cuando uno quiere a la vida La vida es con uno Celosa Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Na, na, na Beso pa' ti Amén Gracias por ver el video